Música Mis amigos de Encuentro Latino continuamos con esta cobertura especial Fiesta de verano 2022 en San José de las Matas Muy importante para todos nosotros tener el ordenamiento del tránsito vehicular Mantener el orden y tenemos con nosotros ahora que nos acompaña Una persona muy importante, el capitán Garavito Adames Muchísimas gracias por su tiempo de estar con nosotros en Encuentro Latino Muchas gracias a ustedes por la presentación Soy el capitán Kevin Garavito, encargado del departamento de tránsito de aquí de San José de la Mata Cubriendo desde Baltoa, Sabana Iglesia, Jánico, Los Montones, La Cuesta, Rubio, Corozo, con asiento en Zahoma Capitán, ustedes, de cuánto agente dispone, porque estamos hablando de una zona bien amplia Mencionar a todas estas secciones de acá del municipio de San José de las Matas Que es el municipio más extenso del país, requiere de mucho trabajo Sí, estamos contando con 16 en total 16 Porque ahí estoy yo como capitán, hay un segundo teniente Tres agentes mayores y dos agentes Y luego tres cabos Y abarcamos desde la mañana, en la tarde Y en la madrugada estamos en los eventos del 911 Cubriendo toda la zona Para satisfacer la sociedad Y hacer un mejor trabajo Dado la orden de nuestro señor director Antonio Guzmán Ustedes aquí capitán, ustedes tienen un operativo bien organizado por lo que podemos ver En qué consiste la organización para lo que es, estamos para que los televidentes entiendan Estamos antes del famoso letrero de Zahoma y antes del Cristo Y las fiestas de verano se están realizando acá En qué consiste este operativo de ordenamiento de tránsito Bueno, estamos aquí para controlar el tránsito Ya usted ve que tenemos un peatonal de este lado Y uno de este lado Para que el tránsito sea más suave Y la gente pueda transitar Y entrar y salir Y tengan confianza Que estamos en la calle Cruzándolo Exacto Yo quiero que finalmente capitán, usted me le dé un mensaje A los matenses en los Estados Unidos Que cuando vengan a San José la Mata Cualquiera de las secciones y parajes de los campos que tenemos en la sierra Que se sientan seguros Porque ustedes están haciendo una labor para la comunidad Exactamente Les damos la bienvenida a algunos de los extranjeros Que son dominicanos, los mismos dominicanos Que vienen a apoyar a nuestro hermano Matense aquí A apoyarlo en la economía En la fiesta cultural Y les damos un lindo mensaje Que tienen que tener confianza en nosotros Nosotros lo único que les exigimos es Que anden suave Porque hay que tener educación en todos los sitios Cumplir la ley Cumplir la ley aquí y allá Así es Muchísimas gracias capitán Un placer Y seguimos disfrutando de esta cobertura especial De lo que son las fiestas de verano de San José de las Matas 2022 Mis amigos en Cuentro Latino continuamos con esta cobertura especial Fiestas de verano 2022 en San José de las Matas Que alegría me da estar rodeado de las reinas de estas fiestas este año Porque son la juventud, la educación, el futuro Y vamos a empezar de mi lado izquierdo el derecho para ustedes Con su nombre es Mi nombre es Jordalina Bisono Espinal Represento al Colegio Marcos A. Cabral B. Y soy la reina del amor Excelente Y por aquí tenemos Mi nombre es Iandra Peñez Tevez Represento al Colegio Padre Julio Chevalier Y orgullosamente estoy con el valor del respeto Excelente Y por aquí tenemos Mi nombre es Lía Rodríguez Pertenezco al Centro Educativo del Liceo Técnico de Canadá Y satisfactoriamente soy la reina de la humildad Excelente Y por aquí Mi nombre es Naomi Cabrera Soy la reina de la empatía Y represento la Escuela Mercedes Batista Muy bien Ustedes pueden darse cuenta amigos televidentes Cada una de ellas representa los valores Algo que se está perdiendo Y es bueno que la nueva generación Nuestra juventud El futuro nuestro Este representando En este caso No es una reina Tenemos cuatro reinas Cada una representando A sus planteles educativos Pero también A esto que es tan importante Como mantener los valores En nuestra sociedad Específicamente en nuestro municipio Querido de San José de las Matas Yo quiero que cada una de ustedes Ahora le den un mensaje A las niñas A la juventud Que la ven a ustedes Como motivo Tal vez en el futuro De hacer lo que ustedes están haciendo ¿Cuál es tu mensaje primeramente? En el amor Tu mensaje para ellas Decirle que tenemos que empezar A tratar a las personas Como quisiéramos que nos tratasen A nosotros mismos Y vamos a empezar A preocuparnos Por el bienestar de todos Para así demostrar Que todos y todas Valemos de algo importante En esta vida Y siempre recuerden Hacer lo que ustedes quieran Siempre y cuando No lesionen El derecho de los demás Porque cuando los derechos Individuales son protegidos Los derechos de todos Están protegidos Y siempre recuerden Que el amor Es un regalo de Dios Y el que está en amor Está con Dios Y Dios en él Amén Amén ¿Y cuál es tu mensaje? Pues yo le digo Que sean ellas mismas También para los chicos Sean ustedes mismos Porque ahí se encuentra La verdadera belleza En sus valores Estará también Su belleza Estará Como ustedes serán Tratados como personas Y que sean ustedes mismos No importa lo que la gente Le diga No tengan parámetros Y sigan adelante Por sus sueños Que en la voluntad Está la fuerza Y el respeto Que ustedes se dan A ustedes mismos Es un claro ejemplo Del respeto Que le das a los demás Excelente ¿Cuál es tu mensaje Para la juventud? Bien Que aunque parezca incierto Todo tiene su tiempo Y que aunque uno sienta Que el tiempo Puede que se acabe O se nos acorte O se nos viene encima No es así Y uno puede lograrlo todo Y todos los logros Que uno logre archivar Como experiencia Uno reconocerlos Y sentirse bien por ellos Compartirlos con otros Porque al final Uno sirve Y existe para los demás Y todo esto No engrandeciéndose uno mismo Porque de eso Se trata la humildad Excelente ¿Y tu mensaje? Siempre habrá personas Que nos quieran derrumbar Y siempre hay una persona Que te dice Que no puedes lograrlo Pero si puedes Persigue tus sueños Y no te detengas No hay nada mejor Que el amor El respeto La humildad Y la empatía Persigan sus sueños Y no se detengan nunca Excelente Bueno muchachas Yo estoy muy orgulloso Yo como San José Matense Como Matero Pero también como padre De verlas a ustedes Muchachas jóvenes Niñas jóvenes Que están dando mensaje A nuestra comunidad Pero también a la humanidad Porque se necesita Mantener los valores Como ustedes son La representación De lo que es algo vital En nuestra sociedad La educación Pero mantener los valores Muchísimas gracias Y ahora continuamos con ustedes Desde las fiestas de verano 2022 Mis amigos Encuentro Latino Continuamos con esta cobertura especial De lo que es La fiesta de verano 2022 Y aquí tengo A una persona especial Para mí Y para todos los matenses Pelagio Antonio Rodríguez Cariñosamente Buchi ¿Cómo te sientes hermano? Yo me siento muy contento Esta noche Para estar compitiendo Con los materos ausentes De los Estados Unidos De los que están aquí Es un éxito muy bonito Porque teníamos dos años Esperando por la pandemia Esperando que esto pase Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios Ya Dios nos lo quitó de encima Para que todo el mundo disfrute De sus patronales Entre ellas Los caballitos Estamos muy bien Muy bien Y aquí viene todo el mundo Todo el mundo Los niños Los padres Los abuelos Y esperemos Que como comenzó Que se termine bien Sin problemas Sin muchas cosas Gracias Tú disfruta Yo cariñosamente Le digo Buchi Porque es de cariño De familia ¿Verdad? Tú disfruta Viniendo De lo que es Esta celebración De verano De San José de la Mata Que le esperamos anualmente Tú lo disfruta Siempre Siempre Yo siempre 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 Yo he disfrutado Desde chiquito Tengo 57 años Disfrutando Estas patronales Y gracias a Dios Mi salud Está bien buena Ahora que está buena Se te ve Se te ve 57 años Ahora para despedir Yo quiero que tú Me hagas un pasito A la gente allá En New York En los Estados Unidos A los materos Que me le hagas El estilo De nuestro querido Johnny Ventura Que el tabaco es fuerte Vamos Díselo Mi amigo Vicente Eso no es montarlo Mi amigo Vicente Eso no es montarlo Que el tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo